¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER y estamos aquí en Pueblo Ataifor pasando una feliz tarde de viernes haciendo un picnic pero resulta que me acaban de retar a un combativiri, de hecho voy a estar jugando con un equipo que no tengo ni idea de cómo funciona. Recordad que para esta sección vosotros me dejáis los equipos que hacéis en Shoudon en mi correo electrónico que podéis encontrar bien en mi perfil de Twitter o si ahora mismo abrís esos maravillosos ojetes que tenéis, de verdad, cada vez que os veo los ojos se me pone algo extremadamente duro y es el bíceps derecho, ¡Dios! Va a estar apareciendo en la pantalla y vais a Pokémon Shoudon, le dais a Team Building, lo copiáis y me lo dejáis en dicho correo. En esta ocasión el equipo me lo ha dejado Luis Stay y como veis es un equipo extremadamente peculiar. Vamos a estar jugando con 6 Miaus ganada. Para mí, el Pokémon inicial más bonito de Paldea, para otros será Esqueledirgi, para otros será Cuacuabal. Lo importante es que fijaos qué sets van a llevar estos Pokémon. Tenemos a Toña, tiene la habilidad Espesuras, Jueguiño, Sucio, Idaibeltal, Drenadoras y Bofetón Lodo. Es un Pokémon para trolear. Luego tenemos al Defensivo Especial con el Chalequiño Asalto, Desarmaco, Juegos Sucio, Agua Fría para bajar ataque físico, Bofetón Lodo también para tocar los huevos. Tenemos al Defensivo Físico con Encanto, Casquete Dentado, Drenadoras, Desarme y Putillas. Seguramente vayamos a comenzar con este Pokémon. Luego tenemos al Gatabolador con la banda Aguante que de poco me servirá si me cuelan rocas, si me cuelan hileras de putillas. Básicamente porque no tengo manera de poder retirarlas. Luego estaría el Pañuelo Erechón y Truco Floral de Sarmaco y de Beltal y Puño Trueno, por ejemplo, para Corbinaito con el Teratipo Eléctrico. Y en último lugar tenemos al Galo. Pa' mí que se ha confundido y quería poner Gato, pero por algún motivo pone Galo, no sé si es francés o no. El caso es que es Gafas Erechón y por lo tanto, atacante especial. Y ahora sí, vamos a darnos de hostias y ojalá nos podamos llevar una victoria con este equipardo de mierda. Pollo, pollo, polla. ¡Ojito que siendo gatos nos acaba de tocar contra un polluelo! Tiene Pokémon muy buenos, un defensivo físico buenísimo como es Skeledirge, un defensivo especial también extremadamente bueno como es ese Clotsire. Y luego tres Sweepers descomunales, que si tiene al Hercross con autoestima, el propio Salamence con Danza Dragón y autoestima. Que si puede tener Danza Espadita con el Zeruletje, más la habilidad Armadura Frágil. Este combate me da pánico, me da muchísimo pavor y creo que no tengo golpe bajo. No lo comenté en la intro, pero me parece que ningún Miaus Ganada lleva golpe bajo en el Moveset. Es decir, carecemos de priorité. Cuidado a eso, que nos puede suponer un problema bastante gordo. De momento, vamos a comenzar con nuestro defensivo físico. Vamos a poder colar una hilera de putillas. Me parece que nadie en su equipo puede utilizar el despejar. Ni tampoco el giro rápido entra con lana Rodes, pero bueno. Pero bueno que estamos en Youtube, que no estamos en la plataforma naranja, cabrón. Pero ¿cómo comienza con lana Rodes? Que aún por encima tiene rabo. Pero bueno, putillo. Voy con el Drenadoras para ser de tipo planta. Me interesa ser de tipo planta ahora mismo, estando Hercross. No, no me interesa ser del tipo planta, honestamente. Voy a mutar al tipo tierra. Y evidentemente me va a colar las trampicholas locas. Ese va a ser el verdadero problema. De momento, la primera hilera está coladísima. Y él, por supuesto, me va a meter las rocas. Y es ahora cuando tengo que jugar un poquito con su mente. Me tengo que meter. Mira, lo estoy viendo allí. Estoy viendo también a su abuela que lo está animando y me estoy poniendo nervioso. Pero voy a jugar con tu mente. No, no voy a seguir colando hileras de putillas. Te voy a meter un desarmaco de eso. Hostia. Pues, pues lo mismo acaba de jugar él conmigo y no viceversa. Va con el Toxic y yo el cabrón. Ay, 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 ay. ¿Cómo empieza a amelenarme a todo el equipo? Me cuela el Toxic o el cabrón afro. Era bastante obvio. Va a tener aún por encima el recuperación y un largo etcétera. Así que lo único que puedo hacer ahora, hacer ahora con Firmed, es utilizar el Trenadoras de cara al futuro. No lo fallamos. Vamos a poder recuperar un poquito de vida. Tampoco nos vamos a poner aquí con la pichadura. Y utiliza el Terrecochiño. Me mete un ostión bastante intensito. Y yo ahora voy a tener que presionar con las tres hileras de putillas porque voy a comprobar que no va a poder retirarlas. En principio no debería poder retirarlas. Va a retirar a su Clotside. No va a hacerme nada de stall. Y entra Charmer que va a ser precisamente el cabrón de Salamence. Ay, 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 ay. Vale, justo el que no va a poder perder vida por la hilera de putillas. Madre mía, Willy. Chicos, 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 estamos jodidos, chicos. Voy con el encanto útil. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Utilizo el canto y tiene voz a rojo spray bucal. Pero bueno, que acaba de quedar. Acaba de quedar esta noche con Lana Rhodes en su Poké Ball. Increíble la historia de amor y sexo que vamos a tener hoy en este vídeo. De 34 bajo a 0. He disminuido el ataque físico de un Pokémon que siempre va por la física. Pero que hoy la ha dado por ser especial. Joder. La madre que lo parió porque ahora el juego sucio me lo trago con patatuelas. Y solamente puedo usar de sal mi juego sucio con mi defensivo especial. No tiene sentido ninguno. Pues voy con él. El gato volador. Y es el gato volador. Sí, lo sé. Si a vosotros os da rabia, no podéis ni imaginar la rabia que me da a mí también. Voy a perder la banda aguante. Ya daba igual porque le iba a perder en todo caso. Así que simplemente rezar que lo reventemos. Sé que soy más rápido que él. No voy a tener ninguna clase de problemática. Así que vamos a ir con él. ¡Cara Antoniasu! Por favor, no te la crista. ¡Mierda! 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 Va a tener a cristalizarlo al tipo normal. ¡Alala, pues no! ¡Va a tener a cristalizar al tipo hada! Pues yo voy a palmar. Voy a palmar como un puto champion. Pero bueno, a partir de ahí. Ahí está. Voy a mutar al tipo adiña. Le metemos. Un pedazo de cara Antonia me utiliza. Lanza llamas. Gracias. No me queme, no me queme, no me quema. ¡Muchísimas gracias! ¡Loro, lolo, lolo, lolo! Me acabo de dar cuenta que no tengo truco floral. Estoy jodido. ¡Loro, lolo, lolo, lolo! Quería meterle un critiquiño, pero me parece que los críticos son los padres. Me la tengo que jugar al cara Antonia. Eso es lo que hay. Cara Antonia, no falles, cabrón. No falle, no falle, no falle, no falle. ¡Cuidadín y depú, depú! Vamos, revéntalo, boludo. Se lo está pensando. Lo va a retirar, pero se va a dañar bastante cuando vuelva a entrar al campo de batalla. Seguramente. Entra, entra el muchacho, pero bueno. No, pollo. ¿Pollo que es hispanohablante? ¿Pollo? ¡Pollo, pollo, pollísima! ¡Vamos con el cara Antonia! ¡No, le quito nada! ¡No te vas casco, no te vas casco! ¡No tiene casco peor! Va a tener los restos y creo que me va a quemar. Con lo cual ya no tiene sentido ninguno que pueda retirar yo a este Pokémon Ardo. Espérate. ¿A qué teratipo? ¿A qué teratipo terakistaliza este...? Un momento, un momento, cabrón. Terakistaliza al tipo planta. El único. Bueno, el único. Bueno. Tenrá el drenadorcillas. Vale. Uno de los dos que no tiene movimientos de tipo planta terakistaliza al tipo planta. Me cago en mi vida, eh. ¡Me cago en mi vida! ¡Me cago en todo! ¡Vamos con él, guerrino! Hostia, pero que no... Pero bueno... Que no le quito nada. ¡Que no le quito nada, cabrón! ¡Ay, ay, 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 pinche boludo! Como empieza a utilizar lo que no nos gusta, estamos jodidos, chicos. No sé, voy a meter a Rufina. No, porque puedo meter la Rufina. No sé si va a estar utilizando el canto ardiente. Si lo utiliza, no va a ser one hit que yo. Pero la hostia que me va a dar. La hostia que me va a dar. Me voy a quedar con ella. Y la voy a disfrutar. Ahí está. Va con el relajo del carajo. Se va a recuperar. Por encima, tope de vida. Joder, esto empieza a apestarme un poco a mierda, eh. Está oliendo a mierda. Y creedme que no me he cagado en los pantalones. Vamos con el desarme. No lo retira. Está muy cómodo. Ahora sí golpeamos con el stab. Y no le hace... Es que no le hacemos nada. No le hacemos nada, loco. Bueno, él a mí tampoco, la verdad. Voy a presionarle con el bofetón lodo. Por tocar la polla. A ver si falla algo, nada más. Vamos con el bofetón lodo. Le metemos golpe crítico. Aprendiendo del truco floral, la precisión disminuye y evidentemente va a estar utilizando el segundo relajo. Pero claro, yo voy a empezar aquí a disminuirle la precisión todo lo que pueda y muchísimo más. También os digo una cosa. Se puede disminuir la precisión. No hay ninguna clase de problema en ello. Lo que no se puede es aumentar la evasión. Precisamente por lo que acaba de ocurrir ahora. Si tú lo que haces es bajar la precisión del rival, el rival puede cambiar de Pokémon. Si él se sube, lamentablemente, si él se llega a subir la evasión, tú por mucho que retires a tu Pokémon, la evasión sigue subida en el rival. Con lo cual, bueno, el F en el chat se cuenta bastante solo. Ahora bien, ¿con qué coño puedo atacar? ¡Ay, ay, 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 wey! ¡Ay, ay, 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 ay! Creo que no me lo voy a cargar con nada. Voy a utilizar el agua fría. ¡Es más rápido que yo! ¡No me puede matar! ¡Vamos con él! Es que no le quito ni una verga, tú. La madre que me parió. Y eso que voy por la parte especial y me ha disminuido. ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! Bueno, pues nada, a presionar. A presionar y a tocar la polla. Va con otro pulsaco dragonaco. Ahí está, me deja 37. Este combate no puedo ganarlo ni de coña, pero... ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Y no falla, además! ¡Se queda uno! ¡Y no falla el cabrón, tío! ¡Y no falla el cabrón! ¡No, menos mal, menos mal! ¡Sí! Esto me pasa por hablar. Si es que tengo que hablar muchísimo más. Porque cada vez que hablo, el pan empieza a que si 5 euros, que si 10 euros. Bueno, Riven, serán 20 kilos de pan. No, 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 la barra de pan. Luego 69 euros, 169. ¡1.669 euros! Es que es una locura. Cada vez que hablo simplemente es hablar y ya todo se va a la verga, así de claro. Vale, va a entrar el muchacho. ¡Muchacho! ¡Muchacho! Pues nada, pues bofetón lodo y a tocar, a tocar, a tocar lo que podamos. Por mucho que se pueda bostear con el cantinho ardiente, yo le disminuyo la prechichón y podía bajarle también con el agua fría. Pero no, me quedo a 7, me quedo a 7, me quedo a 7 dándolo todo. Me quedo a 7 dándolo absolutamente todo. Y yo necesito saber si me puedo cargar a este cabrón de alguna manera. Es que creo que no puedo cargármela de ninguna manera. O sea, me está agua fría. Voy a ir con el agua fría. Le voy a bajar un poquito ese ataque especial. Lo voy a dejar en Rangu de bola sombra. El ataque, hostia, es verdad, es el ataque físico. Pues falla. Bueno, 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 bueno. ¡Que acaba de fallar el movimiento! Pues como va a utilizar el relajo del carajo. Me acabo de rayar un poquito con el agua fría. Porque dije, ese movimiento de categoría especial va a bajar el ataque especial cuando se sobra que baja el ataque físico. Pero bueno, se me acaba de ir la olla. Ha utilizado ya 3 relajos de la mierda. 3 relajos para tocar la polla. Pero bueno, vale, entonces agua fría o fetol. Pues mira, vamos a intentar presionarle. Que falle lo más que pueda. Que lo tenga que retirar. Que se ponga nerviosete. Ahí está la prechichón y disminuye. Pero ¿qué más le da al juego? Oh, cantito ardiente. Y se va a poner a más 2 en ataque especial. Joder. Pues yo no sé si el specs va a ser capaz de cargárselo, eh. Yo no las tengo todas conmigo, sinceramente. Y tenemos el bola sombra más el pulso umbrío. Ambos van a ser con el stab del mutatipo. Entonces, ¿me interesa mutar al tipo fantasma o al tipo siniestro? Pues evidentemente voy a hacerlo al tipo siniestro. ¡Vamos con el pulso umbrío! ¡Vamos con el pulso umbrío! ¡Uf! Y entra Lana Rhodes otra vez. Justo con mi atacante especial no me lo podría creer yo esto, eh. Cuidado porque lo mismo no me lo car... Uf. Creo que sí me lo cargo, pero vamos. Me lo cargo... Bueno, pues... Pues porque Dios quiere cargárselo. Me lo cargo por esa hilera de putillas que he colado. Porque si no, ni sin querer, me cargo a Lana Rhodes. Veremos cuál va a ser su próximo Pokémon. He hecho la parte buena. Pues es... ¡Geronimo! Vale, es Gerónimo Stilton. Perfecto. Hostia, escaramuza. Oh, yo, 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 yo. Y escaramuza. Acabo de obviar que tiene un Pokémon que me mete por cuatro sin poder yo mutar el tipo. ¡Vaya poronga! Me voy a tragar. Un por encima tiene vida esfera. Un por encima. Por si acaso no me mataba con un por cuatro por la física, sino que tiene vida esfera. Estoy más jodido que una soberana remierda. Tenemos que entrar con el gatete flash. ¡Vamos, flashback! Na, 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 na. Let's go con música del GTA. Venga, dándolo todo. Ida y Beltal me lo cargo. Y si no, pues gano el momentum. Si es que entra... Pues vete todos a ver. Si es que entra el cocodrilo bandido. Porque lo más seguro es que entre el puto cocodrilo a tocarme los huevos. Que para mí, de verdad, es que es un Pokémon inmortal. ¿Por qué nunca soy capaz de matar a Eskeledirge? Vaya pedazo de monstruo, de bicho, de monstrenco. ¡Entra Eskeledirge! ¡Joder! Puto Eskeledirge de mierda, tío. Ya veréis. Es que le voy a quitar uno de vida al cabrón. No voy ni a tocarlo tan siquiera. Fíjate. Es que no le quito nada. Creo que me va a ganar Eskeledirge, chicos. ¡Ay, ay, 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 ay! Pues ya no sé qué hacer ahora mismo porque lo más seguro es que me cuele... ¿Qué Tera cristalización es esta? El tipo lucha. Pues nada. Voy a tener que hacer un Bola Sombra por si entra... Claro, cualquier Pokémon de tipo luchita que haya por ahí. Bueno, aunque con el Bola Sombra me cargo a todos, en realidad, ¿eh? Con el Bola... Pues me tengo que encerrar en el Bola Sombra. Va a ser bastante clave este Bola Sombra. Una lástima no tener la Tera precisamente... Hostia. Hostia, que deja... Que deja. Uy, 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 uy. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Vale, perfecto. Perfecto. No puede entrar con el Escaramuzas Locas. Y si entra... Bueno, nunca mejor dicho. Escaramuzas Locix. Vale, buchos. Mira cómo le anima. Hostia, su zanahoria. Mira cómo le anima la abuela. Entra su zanahoria. Hola, buenas. Hostia, hola, buenas. No, porque si me hace el Sombra Bill, ¿qué coño hago yo con mi vida? Seguramente la esté liando. Es bastante probable que la esté liando como no se le ocurra hacer el Sombra Bill, la verdad. Pero le voy a meter a la tía Toña. Por favor, Toña, cómete un par de Toñas que no haga... Vale, perfecto. Menos mal, se lo acabo de leer. Chicos, se lo acabo de leer. Joder, qué jugada. Me la he jugado muchísimo porque una espada, lamento boliviano, le hubiera dado la victoria instantáneamente. Porque luego tenía toda la ventaja de las escaramuzas locas. ¿Por qué? Porque él tenía tres Pokémon y yo tendría dos y no podría cambiar. Lo cual toda la ventaja sería para él. Vaya sacada de Nardo, voy a ir con el jueguiño sucio. ¡Y verdad, juego sucio! Nos hemos cargado de One Hit que yo a ese cero leyes. Que solamente le quedan dos, quedan escaramuzas y queda también el haircross, que el haircross no me hace especial ilusión. La parte buena es que no va a poder teracristalizar y va a entrar haircross, entra Jake. Jake, Jake, Jake. Jake, Jake, Jake. Jake, don't move. Jake, don't move. Jake, Jake, Jake. ¿Por qué le acabo de hacer drenador así? Si se la suda, si se la suda que le haga drenadoras. Que me va a dar One Hit que yo a todo el puto equipo, chicos. ¡Ay, ay, 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 wey! ¡A bocajarro, venga, para mi casa! Para mi casa. ¡Ay, ay, 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 Kerman, para mi casa! Tienes que salvarme, Levi. Tenéis que salvarme por ahí. Vale, se quema con la llama esfera, un por encima. Lo cual ya demuestra que tiene la habilidad agallas. Y con agallas... Uf, con agallas, con agallas, eh. La madre del cordero, tú. Que va a tener agallas. Está menos uno y solamente puedo presionar con el bola sombra. De facto voy a presionar con el bola sombra y me va a comer los cojones, eh. No voy ni a teracristalizar ni a hacer nada. Yo voy a presionar con el bola sombra. ¿Qué va a pasar aquí? Pues ni puta idea, la verdad. Pero yo voy a hacer un bola sombrilla. Sé que voy a ser más rápido que él. Él va a estar a menos uno en las defensas. Mutamos al tipo fantasma para que sea poco eficaz en escaramuza. ¡Bola sombra me lo cargo! ¡Me lo cargo por la parte especial! ¡Madre mía, Willy! ¡Vamos ahí, coño, mi osganada, vamos! ¡Entra Jerónimo Stilton! ¡Y este combate está pintando muy, muy bien! Lo cual no me lo podría creer porque estando es que la dirje tocando los cojones era prácticamente imposible prever esto. Voy a ir con otro bola. ¡Hostias! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Tú, madre mía! ¡Qué tensión, joder! ¿Y qué hago ahora? ¡¿Qué hago ahora?! Pues yo creo que palmo del golpe bajo, chavales. No lo he pensado mucho, pero creo que el Ida y Beltal es lo mejor que puedo hacer. ¡Ida y Beltal de mi gato! ¡Flash contra Jerónimo! ¡Y nos llevamos la victoria! ¡Con golpe crítico ahí, haciendo honor al truco floral! Por cierto, hemos usado seis mi osganada y no he utilizado ni una sola vez truco floral. ¡Ni una sola vez! Tampoco sé si lo había en el equipo, sinceramente. Ya es que ni me acuerdo, porque ahora mismo estoy tan emocionado. Me he concentrado tanto aquí en ciertos turnos que ya no sé ni lo que tenía ni lo que no. Yo acabo de ir turnito a turnito y me acabo de llevar una victoria extremadamente cerrada contra un pedazo de equipo, contra un polluelo, además, con seis mi osganada. ¡Hola, Lamons y Franchute! ¡Qué honor! Aquí en Pueblo Taifor estamos de picnic y nos hemos llevado una súper todopoderosa victoria, chavales. ¡Un like, coño! Dejad un pedazo de like afro, compartid este vídeo con vuestros colegolas, que ya sabéis que son detalles que ayudan y mucho. Tenéis abajo en Esquipchone todas y cada una de mis redes sociales por si me queréis seguir. Muchísimas gracias por estar acompañándome hasta el final. Os mando un pedazo de saludo y un abrazo gigantesco a todos y cada uno de vosotros, cabronafros. Y cuando nos vemos, cuando nos vemos, pues espero que mañana, porque también estaremos por aquí. Mientras tanto, a pelárselo a un ratete, coño.